Hola Fede, hola Ale, ¿cómo están? Nos encontramos en Pecos, acá en Carlos Paz. Hay muchas atracciones, muchas cosas lindas para vivir, pero un día tan hermoso como este soleado, lo mejor. La principal atracción es esta pileta con la fiesta de la espuma. Miren lo que es esto, lleno acá de familias, todos disfrutando con el DJ. Miren lo que es esto, la están pasando hermoso todos. Muchas familias, yo me voy a meter en un ratito para charlar un poco con ellos. Porque están como locos, están como locos disfrutando de este día hermoso aquí en familia en las vacaciones oficialmente inaugurada. Miren ahí los chicos, estamos también acá con el mago Matus, que nos va a contar un poquito acerca de esta atracción y del parque en general. Bueno, hay muchas cosas para hacer, mago. ¿Cómo estás, Matus? Bueno, hola, hola a todos los chicos allá del estudio, acá disfrutando también como un turista más. No se puede creer. La gente, además de venir a pasar un día con todas las atracciones, montaña rusa, tonel, todos los juegos de adrenalina. También hay fiesta en Pecos Multiparque y lo pueden ver como la está pasando la gente, ¿no? Vamos, si alguien quiere venir a hacer todos los juegos, ¿cuánto tiempo, o se puede hacer en un día o tiene que venir varios días? Porque es muy grande el parque. Mira, la gente por ahí viene a pasarlo porque no cuenta con tantos días de turista, pero el parque te da la posibilidad de venir en el segundo día. Si querés conocer todo Pecos Multiparque, mínimamente son dos días. ¿Y es para todo público? ¿Los juegos me imagino que hay para algunas edades, para niños, para mayores? Todo, todo público. Los shows están hechos para todo público. La fiesta es familiar. Cualquier, venís en pareja, venís con la familia, venís siendo abuelito. Quien viene la pasa lindo en Pecos Multiparque. Vemos mucha gente también, bien popular la cosa. ¿El precio es accesible, Mago? Sí, sí, es un grupo familiar. Venís en familia, podés ingresar. Tenés un montón de atracciones para disfrutar del parque. Imagínate que solamente en los shows hay cuatro espectáculos de primer nivel con una mega producción. Que, bueno, que es lo que yo hago. Yo ahora estoy hablando, estamos acá en fiesta. Pero, bueno, lo que hago acá en el parque es hacer el espectáculo de más ilusiones. Es una gran producción que tiene el parque. Para todo lo justo. Vámonos, metemos a la pileta, ¿qué decís? ¿Tarimamos? Sí, obvio. Con el calor, ¿qué hacen? Nos vamos a sumar a la fiesta. Aparte de la música divina que están poniendo. Está como de para aquel lado, ¿no? Me voy a tener que sacar los tacos, chicos. A ver, ayúdame, por favor. A ver, a ver, nos vamos metiendo para acá. ¿Está bien? A ver, la verdad que desde acá, te digo, nos dan unas ganas de estar ahí con ustedes para disfrutar. Primero que queremos saludar al mago Matus, que es un genio total. Y recomendar el show que tiene. El show es extraordinario, fascinante, sin par a nivel mundial. Además, me pasó a ir con mis niños. Creo que estuvimos después durante una semana hablando todos los días porque no podían entender lo que habían visto y lo que había pasado. Es algo hermoso de verdad. Y lo lindo que tiene Pecos es que, piché que a veces los chicos en vacaciones se ponen intensos porque se aburren. Lo que te pasa en Pecos es que vos tenés, vas a una cosa y después tenés otra y después tenés otra y después... Y no podés entender que se te haya pasado el día completo pasándola bien, disfrutando. La excitación, la felicidad total permanente a lo largo de las horas de los días, como decía recién el mago Matus. Porque hace falta más de un día para disfrutar. Hace falta más de un día y acá estamos viendo algunos de los tristes. ¿De dónde son, chicos? De acá de Córdoba, capital, cerquita nomás. ¿Disfrutando? ¿Viniste en familia? No, solo con mi novia. ¿Sólo los dos? ¿Pareja? Pareja. ¿Hola, solo novia? Sí. ¿Planazo de verano? La plena. ¿La musicalita? Sí, está. ¿Van a jugar a otros juegos también acá en San Juan? Sí, sí, de acá salimos los piletes y de allá vamos a ver los shows, vamos a hacer... Bien ahí, que disfruten, chicos. A ver, vamos por acá. ¿Hola, cómo estás? ¿De dónde son? ¿Ah? ¿De dónde son? De acá de Córdoba. ¿De Córdoba también? ¿Viste en familia? Sí, viene en familia. ¿Y ya conocías esta atracción? No. ¿La primera vez? Sí, sí, la primera vez. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Hermoso. A ver, vamos acá. Bueno, fui con muchachos y todo el tema. A ver, acá familias. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo vas acá? ¿Es tu hija? Es mi hija, sí. Está lindo, no es patinosa, chicos. Para nada es patinosa. Está bueno, muy bueno. La verdad, el día es muy bien también. Para pasar el día hermoso, ¿qué son? ¿Los cuatro familias? Sí, falta uno más andando vueltas. Andando vueltas, qué lindo. ¿Cómo te está pasando, chicos? Bien. ¿Cuántos años tenés vos? Ocho. ¿De dónde son? De Argentina. Ay, mi amor. De Venado Tuerto. De Venado Tuerto. Sí. ¿Cuándo vinieron? El sábado para el 31. ¿Y hasta cuándo se quedan? Ya hoy nos tenemos que ir. Hoy dejamos la casa. No nos queremos ir. No se quieren ir, chicos. ¿Qué se van a querer? Mira lo que está acá. Vamos a ver si podemos conseguir algo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿al teatro algo hicieron? No, no fuimos al teatro, fuimos, recorrimos el centro y todo así, pero... Y este plan que es bien familiar, chicos, para todos, para los niños también. La verdad que sí, muy lindo, muy lindo. La verdad que sí. Nos dejo seguir disfrutando, chicos. Gracias. Gracias. Seguimos por acá, a ver. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es bien? ¡Hola! ¡No, tremendo! ¡Vamos con el video! A ver, tres, dos, dos, dos. De Rosario, de Rosario. De Rosario. Vamos, saludos. El trencito. Son Nicolás, todas mis familias allá. Se apótencitas, chicos, se apótencitas. Vamos, Gina, ¿eh? Vamos. La espuma es una cosa de locos, chicos. ¿Cómo cae? Es un kilómetro. Te tapa la espuma, chicos, te tapa, pero acá la gente... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Estás bien? Aguante, Catamarca. ¡Catamarca! 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 ¿Cuánto vinieron? Cuatro somos. ¿Cuánto vinieron? Antes de dos días. ¿Y ya hasta cuánto se quedan? Una semana. Bien, ¿y por qué eligen Carlos Paz? Porque es hermoso. ¡Hermoso! ¿Y ya conocían Pecos? No, primera vez que venimos todos. Un plan para la familia, lindo, ¿no? Divino, divino, la verdad. ¿Y los chicos lo están disfrutando? Sí. Este es mi segunda vez que vengo. ¿Y de Catamarca también vos? Sí. ¿Y ya fueron a otros juegos también? ¿O este es el primero? Este es el primero. Tenemos ofensos y al tonel. Al tonel, el tobogán grandote ese. ¿No te da miedo este? No. No da miedo. No da miedo antes. Qué lindo, chicos. Bueno, lo más lindo. Vamos al tanto, a ver. A ver, por acá. Hola. Saludos a mi tía. ¿A quién, a tu tía? A la tía Gaby y a la tía Sonia. Saludos a las tías también. Acá es una fiesta, chicos. Hola, chicos. ¿De dónde estamos? De Mendoza. De Mendoza. Qué manera de ver toda la Argentina aquí en Carlos Paz. Qué espejo. ¿Cuánto vinieron, chicos? Hace tres días que estamos acá. ¿De viernes? Sí. Sí. ¿Y hasta cuándo se quedan? Hasta el viernes. Hasta el viernes. Bien. ¿Vinieron ustedes dos en pareja? Sí. Sí. ¿Plan de pareja, de novio? Exactamente. ¿Ya conocían Pecos? ¿Cómo? ¿Conocían Pecos? Sí, vinimos una vez, pero a la fiesta la espuma nunca. ¿Para repetir? Claro, sí. Hacer lo que nos faltaba. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Hermoso. Bueno, suena la conca, suena todo acá. Hola. Me llamo Isaiya y soy de La Rioja. De La Rioja, chicos. Catamarca, Mendoza, La Rioja. De toda la provincia de Córdoba, todo el país de acá. ¿Te entro espuma en los ojos? Sí. ¿Duele la espuma? ¿Eh? ¿Te hace mal en los ojos la espuma? Sí. Ojo, hay que tener los ojos cerrados, chicos. Esto es un peligro. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo le hablamos con ellos por acá. Hola. Qué diosa. ¿Cómo estás? Bien. Hermosa. ¿De dónde sos? De Rosario. De Rosario también. Mucha gente de afuera. ¿Cuándo viniste? ¿Cuándo viniste? Ayer. ¿Y hasta cuándo te quedás? Hasta el lunes. ¿La primera vez acá en Pecos? No. Sí. No, no, no. Vine cuando era chiquita. Porque era chiquita. Así que recordando. Recuerdo. Recordando momentos de cuando era chica. Sí, hermosa. ¿Con quién viniste? Con mi familia. Mi papá, mamá y novio. Ay, muy bien. ¿Dónde está mamá y papá? Por allá está mamá y papá, abajo del chorro de espuma, chicos. Es lo más esto. Vamos a dirigirnos por acá. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver. Vamos a ver un trencito, chicos. Armamos un trencito. Vamos un trencito. Un trencito. Todos acá. El trencito de seguimos. Vamos, armamos trencito. Armamos trencito. Venga. Tresita con la gente de todo el país. Acá en Pecos, damos y nada menos. Espectacular. Gina, ojalá te animes al tonel. Porque la verdad que es una experiencia fantástica. A vos te encanta, pero yo no me animé. Vamos a la desproducción. Tenemos que ir con la Ale al tonel. No, no me animé. Hay que organizar una excursión a Pecos Multiparque para que la Ale pruebe lo del tonel. Yo estuve hace poquito. A mis hijos les encanta y todo. Yo no me animo, Fede. Pero si sabés que soy re miedosa. El tema del vértigo. Ahí sí. A la fiesta de la espuma. Ahí, pero estoy toda la tarde. Es más, ¿sabés que hay que poner ahí muchachos? Bueno, se pueden dividir las familias. Uno se queda un rato más en la fiesta de la espuma. Otros se tiran varias veces seguidas del tonel. Igual hay tanto para hacer. En serio, yo soy muy fan, debo reconocer, de los autistas chocadores. Chicos, yo soy de las que sale y vuelve a hacer la cola y se vuelve a subir y sale. Es hermoso. Es muy lindo. Se ve que me llevo a mi infancia y me encanta. No, y hay tantas opciones. Bueno, la flor ha estado también hace poquito. Estuviste ahí. Bueno, yo lo conocí el año pasado gracias a Imos. Cierto, de grande. Sí, la verdad que fue como, no sé, sorpresa y media. La verdad que se me cumplió un sueño muy grande que tenía mi idea de conocer Pecos. Muy lindo. A pesar de que tiene, bueno, todas las nuevas atracciones, siempre están innovando, está muy bueno. Creo que estas cosas tradicionales, como los autistas chocadores, tal cual nos conectan como con una parte así nostálgica que también es muy hermosa. Es muy linda. Bueno, y como mencionamos, el show del Mago Matus, que es un artista, como no hay otro, a nivel mundial. En serio, en serio. No, igual, yo les decía una cosa. Este verano hay que cumplir los objetivos, ya que estábamos en el 2023. Desde el año pasado vienen prometiendo ustedes que vamos a ir todos a Pecos. Sí, tenés razón. Bueno, hay que hacer un Seguimos desde Allá y listo. Sí, sí, sí. Producción, me sumo. Ahí está. Y terminamos metiéndonos a Tonela, así, superando los miedos. Yo prefiero meterme a la fiesta de la espuma.